Maravilloso día del Señor, venimos Señor con oídos receptivos Señor, con corazones dispuestos, pedimos que el Espíritu Santo coloque en buena tierra esta semilla, que sea bendiciendo este medio de gracia y que sea bendiciendo a su siervo Señor, el cual también es un hombre Señor, sujeto a pasiones como todos nosotros, es un hombre que por tu gracia y tu misericordia Señor, que has designado esta tarea, Padre, háblanos con tus palabras, le damos gracias en esta hora Señor. Bueno mis hermanos, buenos días, vamos entonces a continuar el estudio de la palabra, venimos desarrollando la carta a los filipenses, y hoy vamos a estar estudiando los versículos 12 y 13 del capítulo 2, dice la palabra de Dios, en filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Por tanto, amados míos, como siempre habéis sido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora, en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor te damos gracias por este tiempo gracias por permitirnos escuchar tu palabra porque sabemos que tu palabra es viva y eficaz y es más importante que todas paga en los vidrios y que penetra y llegas a los tuétanos y hiciendo los pensamientos de tu corazón Señor te clamamos para que seas tú ayudándonos en medio de estas exhortaciones en medio de estas enseñanzas a que de verdad podamos continuar creciendo en la santidad que tú requieres de nosotros como cristianos que somos Dios que me des alegría para crear esta enseñanza y que mis hermanos puedan también entender y aplicar a sus vidas para un mayor crecimiento espiritual Amén Buenos hermanos nos hemos tomado asiento venimos desarrollando una serie que hablamos de la exhortación acerca de la vida y el charaje cristiano una serie de exhortación acerca de nuestra vida y de nuestro carácter cristiano hoy nos va a hacer un llamado que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación en las sagradas escrituras se nos dice que la salvación es de Dios que no importa lo que el hombre trate de hacer quien salva es Dios el hombre nada absolutamente nada puede hacer por su salvación la salvación no depende del que quiere ni del que corre sino de sino de Dios que tiene ni se corre pero también ahí encontramos que hay llamados para que los hombres se vuelvan de sus caminos y se arrepientan y creen en el Señor en Cristo y que si así lo hacen serán salvos de modo que hayamos las dos ideas el Señor es soberano y trabaja en nuestra vida pero no se vuelvan la responsabilidad la palabra que Dios nos enseña que Dios ha elegido un pueblo para sí y estos serán salvados todo que Dios ha elegido para salvación será salvo ninguno se perderá pero también aprendemos que el hombre no se va a salvar si no se le predica el hombre dice Romanos capítulo 10 versículos 13 y 14 con respecto a esa iglesia porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han vino y como oirán sin saber quien les predique los elegidos del Señor entonces serán santos pero es necesario mis hermanos que prediquemos el Evangelio del Señor Dios preservará a los santos nunca se perderán Él es poderoso para guardarnos sin caída hasta el día de su gloria que será vivo pero también nos advierte del peligro que si no cuidamos nuestro corazón podemos deslizarnos fácilmente y por eso tenemos que perseverar porque el que persevera hasta el fin será salvo todas todas estas son verdades que se nos enseñan las escrituras y al que no las entendamos todas debido a nuestras explicaciones pues Dios dice mis pensamientos no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos son mis caminos se continúa diciendo como son más altos los cielos que la tierra así son mis caminos más altos que nuestros caminos y mis pensamientos más que nuestros pensamientos ahora si miramos entonces con respecto a la serie que estamos desarrollando con respecto a la vida cristiana y a la santidad podemos ver que nuestro crecimiento en santificación depende de nuestros esfuerzos en los usos de medio de gracia como crecemos nosotros en la vida utilizando los medios de gracia cuáles son los medios de gracia los medios de gracia que viene a promiscos para su iglesia son la oración la lectura de la palabra el negocio del gallo el culto las reuniones entre los hermanos y por otro lado se nos ha mostrado que eso es lo que más de nosotros que es el señor que es el señor que tenemos que estar reclamando para que podamos realizar esto para que nosotros la gente sintamos las fuerzas y el deseo de poder hacerlo que hay mejor que usted levantarse a las 7 y media a pasar a las 8 de la mañana sin hacer un negocio y nada el hacer negocio y nada es un negocio entonces que hay que hacer el negocio es que nos dé ese querer como va a ser para nosotros poder sentarnos a hacer un negocio y nada vemos entonces como va a hablar y uno dice que debemos esforzarnos para crecer en santidad pero también dice que no lo podemos hacer nosotros tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo y si miramos en el capítulo 2 del siglo 13 dos intereses que es lo que aún nos contiene allí vemos una exhortación de seguridad el Espíritu Santo por medio de Pablo nos ha venido exhortando ya por eso la serie la hemos llamado exhortaciones acerca de la vida del carácter cristiano en el capítulo 1 versículo 7 que nos dice el apóstol Pablo que nos dice mejor el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo dice solamente que os comportéis como es digno de levantar el Cristo y luego continúa haciendo exhortaciones a los creyentes para que vivamos de manera digna del Evangelio y en el versículo 12 ahora exhorta a los cristianos actividades de su vida espiritual la vida es que no va a ser un regalo comprado por la sangre de Cristo si no es por Cristo si no es porque Dios nos llama nosotros no estaríamos aquí ¿qué dice el Señor Jesucristo? estaba en su gloria él estaba muy cómodo sin embargo todo ese plan de Dios ante el pecado del hombre ¿qué dice el Señor Jesucristo? él vino voluntariamente se despojó de su majestad de su gloria y vino y se humilló y se hizo hombre primera humillación volverse un hombre y luego segunda humillación todos los pecados y todos aquellos que en el creer nos echa sobre sus hombros y va y se sacrifica voluntariamente en una cruz y por medio de estos años se derramó hasta la última roca entonces a nosotros se limpia el pecado y se nos entrega esa justicia divina y son declarados sábados ahora como podemos ver el Espíritu Santo no deja esa carga solo en los hombres y en los hombros de los hermanos sino que si continuamos leyendo el texto del versículo 13 nos dice porque Dios es el que en vosotros todos así es que ponga a ser con su buena voluntad desarrollando el texto entonces el título del mensaje es oculto y sé de su salvación nunca es el que yo no puedo ocupar mi salvación vamos a desarrollar ya dos puntos en uno vamos a ver lo que el texto no está diciendo y en el segundo vamos a ver cuál es el propósito del texto es decir ese texto que realmente es lo que nos exhola a que debemos hacer miremos lo que nos enseña el texto como estudiamos este texto debemos tener cuidado de entender lo que el texto no está enseñando primero que es Dios quien actúa en lugar de nosotros el texto no está diciendo que Dios está actuando en lugar de nosotros usted quede ese tipo eso no es lo que el texto dice es que nos lleva al querer y al hacer pero nos dice perdón pero no nos dice que quiere y hace o actúa en lugar nuestro eso no va a estar viendo lo que nos dice es que la influencia del Espíritu Santo está en nuestra vida que nos guía a nosotros al querer y al hacer somos nosotros los que tenemos que hacer pero él es que produce en nosotros ese querer como el hacer ahora el texto tampoco está diciendo que Dios obra cuando el hombre ha orado primero eso es un granísimo lo que aquí nos está enseñando el Espíritu Santo por ver el Pablo es porque Dios obra Dios ha orado en el hombre entonces el hombre hace las cosas cualquier paso queremos nosotros en la vida cristiana es porque Dios ha dado primero ese paso que pasa con las iglesias carismáticas y las iglesias arminianas hoy en día que las iglesias carismáticas están enseñando que es el hombre que toma la decisión levanta la mano y que quiera aceptar a Dios y dicen que allá está el Espíritu Santo toque y toque en su corazón hasta que usted no quiera aceptar eso es un granísimo error el Espíritu Santo viene en tu corazón y después de que viene en tu corazón te trae con el lado de amor de modo que es Dios el que actúa primero no el hombre Dios no actúa porque el hombre actúa no Dios actúa y el hombre actúa y tampoco está diciendo que Dios nos obliga o nos lleva a actuar en contra de nuestra voluntad la voluntad del Espíritu no está siendo forzada lo que significa es que Él ejerce una influencia tal en nuestra mente en nuestro corazón que Él nos lleva a estar dispuestos a obedecerle y nosotros voluntariamente le sentimos y le obedecemos no es forzado dice el Salmo 110 3 tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder cuando nosotros venimos a valorar al Señor en el día domino no lo hacemos a la fuerza o venimos arrastrando puede que algunos hijos que el pueblo se lo piquen y venga pero son muy pocas esas esas situaciones o algunos hijos que no quieren venir entonces los padres somos responsables hasta cierta edad y tenemos que obligar a nuestros hijos a hacer las cosas hasta cierta edad cuando ellos puedan valer por sí solos yo tengo que obligar a mi hijo hasta que él tenga la capacidad de hacerse de valerse por sí solos a que establezca después no quiere es que se vaya pero mi obligación como padre era traerlo y enseñarle la palabra a mí dice el Señor estamos hablando de que no es que vengamos arrastrados el resto a excepción de dos o tres puede que venga obligado pero el resto no venimos obligados no venimos a la fuerza nosotros venimos voluntariamente y de manera gozosa de manera delictosa cantamos himnos y lo adoramos y lo adoramos es más desde el día de ayer del sábado usted debe estar ya organizando la ropa pensando en qué se va a ocurrir pensando que se va a ir a reunir con su Señor usted tiene que venir gozoso usted no viene a la fuerza nadie lo está obligando nos delictamos de la predicación de la palabra en medio de su presencia y lo hacemos de corazón lo hacemos de de tal manera que cuando algunos vecinos pasan por la malla yo alcanzo a ver cómo se quedan mirándonos y les puedo asegurar que se quedan admirados de ver a un grupo de personas en un día domingo poniendo atención a una enseñanza de la palabra ¿cuál es la diferencia en vosotros con otras iglesias? si usted va a otras iglesias tradicionales la gran mayoría de la gente está en el átrio o está afuera porque dicen que van a la ceremonia de los ejes de la acuera no es la obra ya lleva 15 minutos y no termina ya lleva 20 y no termina nosotros como hablaba de hermano Andrés antes predicamos poquitos yo me extraño cuando a los 40 minutos la gente me estaba durmiendo y entonces los colitanos me conectaban tres horas y le aseguro que ellos no hacían bombos y platillos y ponían ventilador de la cara humo y cosas era pura predicación porque lo hacemos de corazón no es que los creyentes entonces tengamos que hacer otra una cosa porque el señor nos o nos obliga nosotros no somos robot cristianos nosotros los creyentes hacemos de nuestra voluntad la voluntad de Cristo pero es porque él pone esa voluntad en nosotros es porque él nos da ese gusto ese deseo de sentir la hora el texto tampoco está haciendo referencia a una fuerza física sino a una influencia moral el poder físico la fuerza bruta no puede actuar en nuestra voluntad es posible que alguien lo traiga lo obligado y lo siente ahí es posible que a usted lo puedan encarcelar es posible que a usted lo puedan golpear maltratar sacrificar martirizar pero si su mente está con Cristo si su mente continúa siendo libre de modo que no es la fuerza bruta la que actúa sino la fuerza moral lo que hay en su corazón con los discípulos de Cristo y con los mártires que cuentan la historia que eso se dio a ellos lo abudaron a los sacricanos lo metieron a los rebelés le hicieron de modo y ellos que no se guían con Cristo ellos estaban con Cristo entonces ellos tenían libertad moral y libertad espiritual aunque lo estaban o estaban tratando a la fuerza cuando un creyente realiza una buena obra cuando un creyente hace algo ¿quién lo está haciendo? el creyente él lo está haciendo de él porque nace pero usted ¿qué es porque le nace a esa obra? es porque el Señor actúa en su corazón para que haga esa buena obra el Espíritu Santo opera en el corazón del creyente para que sea quien haga las cosas es por eso que en el día del juicio en Mateo 25 34 se nos habla ahora en el día del juicio el Señor nos dará a cada quien por lo que hizo de hecho el texto Mateo 25 34 dice entonces el rey le ha a los de su derecha vení bendito de mis padres y heredar el reino preparado para nosotros desde la creación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber y me recobiste estuve desnudo y me moriste desnudo me visitaste y en la cárcel te viniste a beber entonces los justos responderán diciendo señor pero cuando te dimos la brina y te sustentamos cuando se debió que te debió de beber cuando te dimos por hacer y te recogimos y te cubrimos o cuando te visitamos el enfermo a la cárcel y me mora a ti y respondiendo al rey les diga es cierto pues que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste lo que aquel se nos está diciendo es que Dios reconocerá todas absolutamente todas las obras que nosotros hablamos en nuestro día está diciendo que Dios no se olvida de el buen obra de los cristianos esas fueron nuestras obras y allá se evaluaban la brina nos dice que Dios es quien pone el querer como el hacer por su buena voluntad pero eso mis hermanos no quita la razón de que la obra la hace el que el que finalmente este texto no puede ser excusa para que alguien diga que hace o deja de hacer algo porque hacemos que Dios no puede decir es que yo me siento yo no me siento inclinado a ser un buen padre eso que lo haga mi esposa yo no tengo ese dolor ella es la que tiene que levantar los hijos educados por eso yo le dejo la tarea del Señor o yo no siento el deseo de orar y de leer la brina no es que el Señor no ha puesto ese deseo a mi no ha puesto ese deseo a mi no ha puesto ese deseo en mi corazón yo no siento la necesidad de orar yo no siento la necesidad de obedecer la palabra de Dios y se escuda en que es que así lo permite Dios es que no le da la iglesia pero Dios permite que Dios ni ore ni la palabra ni la haganada porque el Señor así lo quiere o como muchos dicen ay es que no es así porque el Señor me hizo así no, no, no no, no el Señor no hace pecado el Señor no es el culpado de nuestros pecados todos los pecados que hay en el mundo vienen de la perversión del corazón del ser humano de tal manera que este texto no es una licencia para pecado es que yo soy salvo ustedes pueden que salvo yo lo que quiera porque yo soy salvo esto no es una licencia para pecado dice el texto Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad o sea a él le place poner en ti ese deseo de que el que desees a alguien hagas a alguien miremos ahora el segundo punto ¿cuál entonces es el propósito de este texto? lo que el Espíritu tirando por medio de espalos nos desea enseñar es que la soberanía de Dios siempre debe ser un incentivo para nosotros y no un impedimento la soberanía de Dios nos debe animar a nosotros en vez de llevarnos a poner frenos a hacer las cosas la soberanía de Dios debe incentivarnos a esfuerzos no a la pereza este versículo nos debe llevar a desear ocuparnos nos debe llevar a ocuparnos verdaderamente en nuestra natación con temor y con temor no existe ninguna excusa para que nosotros siendo cristianos descuidemos nuestra salvación y nuestra sanidad muchas veces la soberanía de Dios tiende a desanimar la actividad la actividad del creyente por ejemplo algunos pueden que digan pues es que si Dios es el que sabe quien va a ser salvo y Dios ya lo tiene elegido pues yo para que pedir pero a que nos manda la palabra de Dios la palabra de Dios nos dice que debemos ir por todo el mundo hacia los discípulos que tenemos que hablar que tenemos que predicar que no podemos quedarnos tranquilos porque Dios en su voluntad ya lo tiene dispuesto todo dice el texto ocupados de nuestra salvación con temor y temblor pero no te deja ir el que está diciendo ocúpese de su salvación con temor y con temblor pero mira lo que dice porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como va a ser por su buena dolentad aquí se nos está exhortando a no desmayar a no descansar a no tomar vacaciones espirituales usted puede irse a descansar y tomar vacaciones pero por favor llene su biblia y ore lea la palabra de Dios y ore la palabra dice que el Señor no descansa que aún hasta hoy trabaja y entonces nosotros vamos a ir a pasear playa brisa y mar y la biblia de acabar la casa y ni oramos cambiamos de vida hasta nos pagamos a beber en la playa no tenemos vacaciones debemos ocuparnos con temor y con temblor y con toda esa vida es ocupar porque es Dios quien produce en nosotros el querer con la descomeración yo no sé si a usted le pasa pero si usted un día que tiene que madurar a un examen médico no duran antes de salir yo me siento ni mal yo como que salí vamos desnudo yo no sé si a usted le pasa pero ahí me ha sucedido usted quiere hacer un examen a las seis de la mañana al despertar el diálogo y corra y después usted lo puede inocerar porque me sentía demasiado mal haber salido sin orar pero en esto no estamos solos Dios está con nosotros Dios está con ti lo que dice la palabra de Dios si Dios está con nosotros y no está nosotros este pasaje nos está animando nos está diciendo continúen adelante no se quede esperando que Dios haga obra este pasaje nos debe llevar a reconocer que nosotros por nosotros mismos nunca podremos hacer las cosas nunca podremos cuidar de nuestra salvación nosotros solos Dios Dios suple todo eso que nos hace falta pero tenemos que pedir de la sangre tenemos que clamar de la sangre necesitamos que Dios nos capacite para vencer nuestros pecados que Dios nos dé la fortaleza para huir de la tentación yo no sé si esto le ha pasado que en un whatsapp le llega oye se meten en tantos grupos a veces y no se sabe por pena le llegan unas fotos horrorosas que nos llevan a malos tendamientos yo lo primero que le sale que es más organizo mi video para que no me entre sino las fotos y los videos que yo quiera abrir de modo que no es extraño si en el momento no hablo de un video porque interés no abre los videos ni las fotos de todo el mundo habla las que yo quiero abrir porque nosotros somos que tenemos que trabajar en eso pero tenemos que aquí decirlo que nos ayuda que realmente seamos capaces que no llegue una foto y le diga será que la veo será que no la veo será que la veo será que no la veo no pórenla si usted sabe que es la de alguien olivínese a ese contacto si sabe que me han dado abogadas necesitamos la hora de Dios para terminar nuestra relación con el mundo y con todas las personas que no tenían relación yo que tuve que hacer para dejar de beber alejarse de la gente porque así yo estuviera caminando ya con el señor mis amigos que me invitaban a tomarme una cerveza a tomarme una guardienta hasta que dije no más y borré de mis contactos todos mis viejos amigos y todas mis viejas amigas tiene tentaciones de modo que yo le tengo que pedir al señor que nos ayude con esa situación y que me pueda faltar si yo sé que yo tengo dificultad en un bar porque me gusta ese bar por la música que tiene el bar porque me tomo una cervecita que tengo la gente especial ¿para qué paso por ese bar y lo mismo pasa con el que tiene una adicción con el que tiene problemas de sexo con el que tiene problemas de mentira con todo todos los pecados necesitamos de Dios para que eliminen nuestras mentes y nos den luz en el camino necesitamos que Dios nos muestre por donde andar y como guardamos del error del pecado y de la tentación lo que nosotros mis hermanos necesitamos no es que yo nos deje solos es que yo ya soy salvo y entonces puedo hacer lo que yo quiera no yo no necesito que Dios me consiga la salvación y me quede quieto y se quede quieto y entonces yo simplemente ay que ya soy salvo y yo vivo mi vida por el contrario nosotros necesitamos más y más de Él en todo momento o no tenemos que estar conociéndolo más y orando más la pregunta de hoy entonces es te estás ocupando verdaderamente de tu salvación con temor y con temor alcanzas a entender el interés que tiene Dios en que te cuides y que eres el que pone en ti el querer como el hacer para que no parte y no descuides tu realidad si alcanzas a ver el interés de Dios en que andes por sus caminos correctamente ¿por qué no lo hacen? si alcanzamos a entender ¿por qué no lo hacen? alcanzas a comprender que Dios está satisfecho que Dios no está satisfecho con que sea un cristiano mediocre castigo de la iglesia de la iglesia de la iglesia Dios no quiere hijos de Dios Dios no quiere que seamos de poco tiempo para él que produce el hacer el querer como el hacer con su buena voluntad para que nos ocupemos evidentemente de nuestra santidad él no desea cristianos peligrosos el interés de señores de los activos espiritualmente ahora si estás ocupando verdaderamente de tu salvación con temor y temblor tienes pleno conocimiento de que sin la ayuda de él nada podrías hacer no vas a poder avanzar realmente tenemos eso claro imagínese que Dios lo deja a usted solo que pasaría con el tiempo de gracioso que Dios lo deja a usted solo entonces no viene a pensar en el Señor que pasaría con el tiempo de devoción al suyo se perdería completamente que sería de nuestra vida de piedad seríamos lo que éramos antes egoístas vanidosos pretenciosos no me importa mi hermano no me importa nada hablaría del uno hablaría del otro sería perverso no podemos pensar en que Dios no está con nosotros que sería la salida de oración sin ayuda de Dios si la doctrina de este pasaje no fuera cierta sabiendo que sin Cristo estamos perdidos ¿qué sería Dios si yo no tengo claro eso la verdad es que es una gran misericordia una muy muy enorme gracia la que Dios tiene para con los suyos de involucrarse activamente en la vida de cada uno de nosotros la obra de Dios en nosotros debe animarnos entonces a estar cada día más activos a estar ocupados de nuestra santificación a estar ocupados en nuestra vida espiritual lo que el Espíritu Santo por medio del Pablo está haciendo y diciendo tratando de exhortarnos en este texto es animándonos a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temor con esa verdad ciertísima de que Dios es soberano pero nuestra responsabilidad también está en nosotros él pone nosotros al querer como el hacer en su buena voluntad pero nosotros somos los que tenemos que obrar él es el quien opera directamente en nuestras almas y nos anima a continuar algunos pasajes de las sagradas escrituras apoyan este texto de Filipenses por ejemplo Juan capítulo 15 versículo 1 dice el Señor Jesucristo yo soy la luz de la lea mi padre es el labrador todo pántano que en mí le lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto limpiar lo limpiará para que lleve más fruto que a vosotros estáis vínculos por la palabra que os he hablado permanecer en mí y yo en vosotros como el pántano no lo puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la mil así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la mil vosotros los pántanos el que permanece en mí y quiero volver estará llevando mucho fruto porque separado de mí nada puede hacer ¿qué nos está haciendo? somos nosotros eso no está diciendo el texto somos nosotros los que tenemos que llevar ese fruto somos capaces de llevarnos solos no nosotros no somos más que un pántano y para poder dar frutos dice que separados de él nada podemos hacer tenemos que estar injetados para ello es responsabilidad de nosotros como pampanos dar frutos pero ¿cómo lo logramos? con el Señor Romanos 8.13 dice si vivís con toda la carne morirées mas si por el Espíritu hacen morir a toda la carne vivirées ¿qué es lo que está diciendo aquí? que el creyente tiene que dar muerte al pecado ¿cómo lo logra el creyente y dar muerte al pecado? por medio del Espíritu el Espíritu es el que te va a ayudar a apartarte por medio del conocimiento del Señor Jesucristo y del amor del Señor Jesucristo es que tú te vas a apartar de ese pecado lo vas a mortificar ¿quién debe mortificar el pecado? el creyente ¿y quién le ayuda a mortificar el pecado? el creyente pues ahí está tenemos que estar en las cosas Romanos 2 Romanos 2 se nos dice que no nos podemos amoldar a este siglo ¿y cómo lograr un encuentro un campo para este siglo? pues dice la palabra de Dios que renovando nuestro entendimiento a la luz de la palabra de Dios debemos moldear nuestro carácter y nuestra vida cada vez más conforme a la palabra de Dios y menos conforme al mundo la vida cristiana debe llevarnos constantemente a estar activos en nuestra santificación la pregunta es ¿logramos hacer esto solos? no esto no lo vamos a lograr hacer solos nunca ¿quién podría cumplir el mandamiento de no pagar a nadie más por mal si el Señor no lo ayuda? ¿quién puede ayudar a un hermano a acercarse a otro que no soporta si Dios no lo ayuda? esto lo logramos únicamente con la ayuda del Espíritu y de Dios solo por esa fuerza en Cristo que ha operado en la razón de Cristo es que esa fuerza opera en nuestra vida esa fuerza que opera en nuestra vida y nos ayuda y nos lleva a que nosotros realmente podamos hacer las cosas según la Corintia nos dice así que amados puesto que tenemos tales promesas y mintiéndonos de la contaminación de carne y de espíritu perfeccionando la santidad en el que no crees ¿a quién corresponde perfeccionar la cantidad? al creyente ¿a quién le corresponde limpiarse de toda contaminación? al creyente es mi deber es mi responsabilidad ¿lo cura de asojo? no ¿quién ayuda? el Señor el Señor el que impone de nosotros el que de tal manera que nosotros debemos actuar directamente como si el perdonar como si el hablar de un hermano como si el tener misericordio como si el vivir en Cristo dependiera de nosotros nosotros tenemos que tratar de hacer esa obra y si no somos capaces de oración el Señor nos va ayudando a realmente lograr pero a la misma vez entonces tenemos que estar dependiendo nosotros tenemos que tratar de orar pero en la misma medida tenemos que depender del Espíritu Santo para que Él actúe y opere en nosotros y logre esa santificación en nuestra vida es necesario entonces que oremos para que Dios obre en nosotros el querer como el hacer su buena voluntad son muchísimos más los textos que uno podría sacar en la Biblia serían horas estudiándonos que nos llevan a entender que debemos involucrarnos a cumplir los mandamientos pero también recuerda que no estamos solos la Biblia nos pide responsabilidad pero nos muestra que queremos la soberanía de Dios actuando en nosotros será Él quien opere en nuestro ser y seremos guardados irreversiblemente nosotros debemos buscar abstenernos de toda especie de mal debemos cuidarnos espiritualmente reconocer donde está el mal para podernos abstener de Él pero es necesario que estemos siempre esperando en el Señor porque Él nos guardará irreversibles en el día de su vida y aquellos que de pronto llegan a escuchar esta enseñanza ya saben que solos es una por más buenos que nos creamos en el mundo si no tenemos a Cristo en el corazón no es el lugar más que dar patadas delgado y va aquel que no cree que nos en el Cristo directo a la condenación es necesario arrepentirse de los pecadores es necesario creer en el Señor y es la única manera de ser salvo no hay otra forma de que verdaderamente el Señor ponga en ti el querer como el hacer porque si no estás en Cristo todo lo que harás será llevar más y más astras para el día de la guerra miremos una aplicación el Señor quiere nuestra obediencia pero el quiere obedección en nuestra voluntad el no nos quiere obligar el Señor produce el querer como el hacer el interés de Dios no es que estemos sometidos simplemente a unas normas a unos mandatos y a unas prohibiciones el Señor desea que los cristianos obedezcamos voluntariamente que lo hagamos con gozo y que lo hagamos con gusto el yugo de Cristo es fácil y es ligero su cargo por eso es que el presidente puede ir a meterse a Cristo porque su yugo es ligero lleve a la fuerza a Cristo sintiendo el placer de hacer su voluntad Pablo dice que según el hombre interior de la ley de Dios la verdad es que Dios prefiere que el hombre se someta a su ley a que no lo haga Dios quisiera que nosotros todos fuéramos salvos pero el hombre no quiere vivir la luz de Dios también prefiere que la misión sea de todos corazones es decir que seamos renovados en nuestro entendimiento para que obedezcamos menos al mundo y obedezcamos y haremos más todo lo que refleja el carácter de Dios ahora el Señor no está interesado en nuestro querer dice la palabra de Dios que Él también está interesado en nuestro hacer el deseo del Señor no es que sólo tengamos buenas intenciones es que yo voy a empezar a lograr más es que yo voy a empezar a ver mejor marino es que yo voy a empezar a ver algo es que yo voy a empezar a ver más más claro es que yo voy a empezar a ver más chismosa es que yo voy a empezar a ver un mentido No, eso es un deseo, pero el Señor lo que quiere es que no nos quede más buenas intenciones, el texto nos dice que tenemos que esperar en Dios y que no nos podemos quedar totalmente quietos. No podemos decir, es que Dios no ha puesto en mí el querer como el hacer, es que yo no soy proveedor en mi casa porque mi mujer no me está trabajando, o yo no soy un buen empleado porque es que mi jefe tal cosa, o yo no mando a mis hijos porque yo prefiero que mis hijos se levanten y después tengan las decisiones que tienen que tomar. Entonces yo por eso no siento que tengo que enseñar la palabra de Dios. No, no, no. El Señor quiere que nosotros hagamos las cosas, que nosotros lleguemos del querer a la ser. No puedes esperar tener una familia bonita si no trabajas en función de tener una linda familia. No puedes esperar que tus hijos sean buenos, que tus hijos sean honestos, que tus hijos busquen de Dios. Sobre laiosa, entonces Dios si no nos trae a la iglesia. Ah, no les quieres tener una gran panada Graybao. Bueno, después de los hijos que quieren ser, o en qué religión se quieren levantar. Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su pueblo Thanks. Finalmente, es necesario que seamos conscientes que la gloria de cualquier bien realizado por nosotros le pertenece a Dios. No somos nosotros, dice Marcos, los que estamos haciendo para la gloria nuestra. Tú no puedes ser un excelente cónyuge en tus fuerzas y decir, ¡ay, que te doy maridas! Tú no puedes ser un buen padre si no te comprometes en el trabajo de tus hijos. No trabajas en levantar a tus hijos, no los exhortas, no los regañas, no los obligas a las cosas. Y después la gente dice, ¡uy, está lindo aquel muchacho! Y sácala, pecho, si no ha hecho nada, no lo ha hecho todo. No podemos permitir esas cosas. Debes dar gracias a Dios por cada pecado que evitas y por cada buena obra que realizas. Porque si no hubiera sido por Dios, nosotros hoy podríamos ser peor que Garavito y haber violado y haber matado a un montón de gente. Podríamos ser peor que peor que los guerrilleros y de las toquerías que tenemos en este país. Podríamos llegar a ser peor de los políticos, mentirosos, empeñadores, todos los empeñadores. Podríamos llegar a ser peor de los políticos. Pero entonces, que ponen frenos en nosotros. Él está allí poniendo el freno y la maldad no es falta. Tenemos que dar gracias a Dios porque Él fue bueno con nosotros, porque nos llamó, porque nos dirigió, porque con lazos de amor a pesar de lo perversos que eran, Y hay que dar gracias a Dios, de donde estamos hoy, porque si no hubiera sido por Él, no existiría el culo que hoy crees. No existe un solo pecado que otro hubiera cometido y que nosotros no lo hubiéramos cometido si no lo hubiéramos cometido. ¿Quién sabe dónde estarían nosotros? ¿Con qué bandas? ¿Con qué criminales? ¿Con qué perversidades? La gloria del Señor. Y esta enseñanza debe producir humildad en el desempeño de nuestra vida cristiana. ¿Qué tienes? Dice la palabra. ¿Qué tienes que no hubiera recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? ¿De quién terminó? Te lo compraste, te lo conseguiste solo. No, te lo manda el Señor, te lo da el Señor. Este texto, entonces, debe llevarnos a implementar el deseo de alcanzarnos verdaderamente y ser dirigentes en nuestra aceptación. Mi hermana, la invitación es que usted se evalúe. Hago una evaluación muy pequeña. No evalúe todas sus vidas. Evalúe su vida de cristianos. Evalúe quién es usted ante la iglesia. ¿Cómo está jugando usted ante su ser humano? ¿Usted qué imagen le está dando usted a su ser humano? ¿Qué está haciendo usted verdaderamente? ¿Cuál es su deseo de creyente? ¿Y qué es lo que va a hacer para verdaderamente dar un buen testimonio de Cristo? Evalúe nomás eso. Cuando usted logre evaluar eso, arrepiéntase de los pecados y comience a evaluar qué está haciendo en el mundo, qué está haciendo en su familia, qué está haciendo con toda su vida. Ocuparse con nuestra salvación con temor y temblor. Ocuparse con la salvación con temor y temblor es evaluar su vida. ¿Qué está haciendo? Las dos cosas son ciertas. La responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios actuando en nosotros. La pregunta entonces final es, ¿eres consciente de la hoja del Cristo en tu vida? ¿Está Dios produciendo en tu vida realmente el querer como el hacer con su buena voluntad? Porque saben mis hermanos, Dios sí lo está haciendo. Dios está poniendo el querer como el hacer con su buena voluntad en los hijos de Dios. Si usted está fallando, usted no es el que tiene que actuar. No es Dios el que tiene que actuar más. Ella está actuando. Nosotros tenemos que empezar a evaluar dónde estamos fallando. Que Dios nos bendiga y nos continúe ayunando a crecer en esta área en que hemos sido exhortados. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por ti. Es maravilloso como tu palabra es verdad, es viva y es gas y nos exhorta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.